¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Que no, 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 no. Hola a ti, ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Que Dios se bendiga para ti esta celebrada. Que muchas un cariño para las demás madres. Esperamos que te guste, que le disfrutes. Hoy, el 15 de la junta de Marieta en Comunito, Primera Clase. Hoy, por ese día de tu santo, te venimos a cantar. Y hasta la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Por arón y cuatro palomas, por toditas las ciudades. Hoy es el día de tu santo, deseamos felicidades. Sonidos y hojas, huires y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ese día de tu santo, te venimos a cantar. Un aplauso bien bonito para ella, que se escuche. Sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido. Sonido, sonido, sonido. Un aplauso bueno bonito para àsierdes. Por ahí vas. Papi Cererre de I Еy pañar plumas... ¿eh? blast Woohoo! Campus YouTube שר üz Que sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y tiene fuertes los palmas ¡Vamos arriba, vamos! Ahí vamos a adorar una canción Vamos a festejar con emoción y su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que inspirar Que la Virgen la tiene que inspirar Que la Virgen la en la vida le puede cantar Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Dos amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición, bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos demás Y que mi gente cuida Que me cuida bastante Porque yo de mi parte A mí te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchos años El aplauso muy bonito para ellas Sí, señores Bueno, yo quiero escuchar cómo está ese ambiente A ver, una bullita bien fuerte para la quinceañera Que se escuche la bullita Para eso, mi señora, está activa Bien, me gusta Bueno, y vamos a seguir con lindas canciones Para ti porque recuerda Que podrán pasar los años Para tus padres Tú siempre serás siempre Su niña bonita Así que ese besito Ese abrazo muy grande Y ese aplauso muy bonito para ellos Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener niños Luego les nace una niña Sufrir una decepción Y después la quieren estar Que vas a cambiar En los minutos Es mi niña bonita Con su garita de rosa Es mi lluvia bonita De una día más preciosa De una día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi lluvia bonita Ay, mi lluvia bonita Ay, mi lluvia bonita Y ese aplauso lindo para ella A foto Bueno, antes de continuar Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña ha empezado A decir mi mamá Sonríe, cuida y duerme En brazos de papá Le regalan su cuna Que miran blancas lunas Que bendijo su paz Y es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia del eterno Para ser la luz Que ilumina mi sendero Para ver mejor Su amor Y es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para ser de mis tristezas La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flor Con perfume A paz A roma Vuelve Solamente amor Ay, 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 ay Y niña Y el aplauso Que se escuche Bien fuerte Claro que sí Bueno y seguimos de canciones Bien bonitas Como lo son Tus quince primaveras Será tal vez Tu día más deseado Y una ilusión El sueño más amado Te sentirás un ángel Y ahora eres niña Y ahora eres niña Y en este día vivirás De prisa Y estrenarás tu juventud Por eso Que temblarás Que temblarás Al presentir un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Tus rostras Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Y por vivir Que bonito ese aplauso Que se escuche bien fuerte Y bueno Seguimos Claro que sí ¡Es! 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 ¡Es una cosa! Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, me ven sonido frosa Quizás con una rosa, no te puedo dar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa ¿Qué año yo lloré, no soy tan trejo en una rosa? La vida que me pueda quedar Quiero que sin ti me muero Si estás leigo Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso bien hermoso que se escuchó Bueno, esta canción va de parte de tus papás Por favor no prestas más Y el aplauso bien hermoso para ella, claro que sí Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y el aplauso que se escuche Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por ese aquí Tus piernecitas frágiles Pateando en la oscuridad En mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan altos más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginaba sigas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba el cielo que te deje llegar Lejos mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo no has mirado ni enteras Ni a ti amaba Qué bonito ese aplauso que se escuche Fuerte claro que sí Le rogaba el cielo que se escuche Bueno, y con los ojos muy bonitos Le van a sacar Lo vayan Sí, me pongo Abre de esto Llévese listas Porque van a sacar Lo vayan Abre de esto En tanto y desprecio de sus seres, a ti voy a llenar este bonito ser Si quieres hablar de sus placeres, consigue una pistola si este quieres O cumpla tu nada si prefieras, y vuelve diecisito de mujeres A la policía, me matas, por una sobredosis de terriba No escucharás con besos y no le azorás, contagias con todas tus locuras No danlas, bailarás con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los mariachis Baila, baila, baila Si vemos señores con gusto, este día es un placer tan rechoso En tus sueños tengo el de vistosa, y tranquilo tu piel corazón En vida vive feliz en el mundo, sin que nadie viera y doble tu mente Hoy pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las perlas del mar Ay, si señores, sus palmas arriba Pa, 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 pa Eso, el vecino prendió la mano, si señores, y la palpita Al mirar en tus lindos ojos, al mirar en tu linda boca y el mandigo A ver todos, ¿cómo dice? ¿Cómo se llama la quinceañera? Bien fuerte todos Ay Espere, espere, espere Vamos a decirlo todos bien fuerte ¿Listo? Judy, bien fuerte todos Ay ¡Eso! ¡Háganle! ¡Eso! ¡Métale! ¡Segunda! ¡Eso! ¡Ay! 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 Y al mirar en que no me quieres, y al mirar en que me desprecias, yo me digo Fuerte todos Fuerte todos ¡Ay! ¡Ay! Ay, mi Judy, mi Judy, mi Judy, es el nombre que yo llevo ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Tilín! ¡Échale! ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Tilín! ¡Ay! 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 Bueno, ahora nos van a acompañar todos con la palmita Muchas gracias al caballero muy amable Un aplauso muy bonito para los caballeros muy amables Eso Y la palmita a todos Palma, 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 palma Por eso digo que también él llegó y sáquenla a bailar Eso Y la palma Cha, 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 cha Dale, hágale Ay, 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 ay Es mi impresión o a todos los picaron como las polguitas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle pausa un segundito Y las palmitas puertas Él hizo palma, 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 palma Un, dos, tres, semanichí Un, dos, tres, semanichí Que le duele el perro Que le baile el agua Que le baile bajado Que le baile buján, 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 buján Si te lo aprendiste Facilísimo, ¿cierto? Venga pa' acá Vamos a hacer una cosa, Judy Me vas a escoger cuatro mujeres Para que vengan a bailar con nosotros ¿Listo? Las que tú quieras Tráelas Listo Niñas, cada una va a escoger el mariachi El que quieran empezando por ti, Judy El que tú quieras ¿Listo? El que quieras Ya están pagos, no te preocupes El que tu corazón te dé Todos son bien cualquiera, no te preocupes El que quieres, escoge Eso El más cualquiera es el sí, señora Listo, niñas El que quieran, rápidamente Rápido Rápido Ay, su merced Casi se cae y todo ¿Listo, niñas? Lo que queda Lo que queda ¿Tú? No, listo ¿Cómo estás? Dí que bailar Me gusta, me gusta Listo, niñas Cada una se va a hacer detrás del mariachi Venga pa' acá Eso es Y nos van a acompañar con la palpita los demás ¿Listo? Palma 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 Venga, su merced Juiciosa atrás, ¿no? Palma, palma, palma Un, dos, tres ¡Va! Se pindió la fiesta Esta noche es muy beberita Y que es la muy cena Porque me voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho Y porque soy Que la clava Clava Clava, 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 clava Que, 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 que Y yo soy su carpintero Y yo soy su carpintero Y porque soy Que la clava Clava, 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 clava Que, 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 que Que la clava Y el aplauso bien bonito Pero niñas no están bailando Tienen que hacerse al frente ahora Se van a estar al frente Y van a bailar así como ella ¿Veas? Está que se baila Tranquila, tranquila Respire eso Calma, calma, calma Listo Cada una mirando al marech Y no le dé la espalda Porque no respondo Eso Y la palmita Palma, 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 palma La mano en la cinturita Moviéndola caderita Un, dos, tres Amane, chí El baile, el perro Que lo baile, el aho Que lo baile, el aho Que lo baile, mojabo, jambo, 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 jambo El baile, el perro Que lo baile, el aho Que lo baile, el aho Que lo baile, mojabo, jambo, jambo Vecina, qué personaje, ¿no? Suave, suave Me preocupa Y en el incendio Y en la noche Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¿Repites? ¿Sí? Pues ya quisiste Y en el incendio Y en la noche Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Es que va hasta abajo y todo A ver Bien fuerte, bien bonito Todos ¿Cómo dice? Ese aplauso muy bonito Sí, señores Muchas gracias a las niñas Muy amables Gracias Buena historia Que el mariachi Se merece un aplauso Ahora no vayan a decir que se vayan ¿Vayan a decir que se vayan a dejar tarjetas? Sí, claro Sí, 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 señor Pero no sé, no Queremos entregarte para ti Ese lindo detalle Con muchísimo cariño Que Dios se bendiga Que cumplas Muchísimos Muchísimos años más En compañía De toda tu familia Tus amistades Un aplauso bien fuerte Bien bonito Para ella Y queremos invitar nuevamente A los papitos A que pase Porque gracias a ellos Estamos aquí presentes Y todo eso es posible Así que Bueno, vamos a despedirnos Con una bonita canción Para ella Así que Eso Que no puede faltar Eso es muy bonito Eso que dice Tu sangre Y tu mirada Y tu mirada Transparente La que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte Hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorar Y de ello Te admiro Y te respeto El mejor padrillo Tengo Y a Dios Gracias Doy por eso Quisiera Seguir tus pasos Porque tú Eres Mi ejemplo Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo ruega Caminemos siempre Juntos Y adonde La gente Te lleva Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre Mi cuerpo Y ese aplauso Muy bonito Con esa hermosa Quiseñera Y para todos ustedes Que Dios lo bendiga Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo ruega Caminemos siempre Caminemos siempre juntos Que adonde Que adonde vaya Y ese aplauso Y ese aplauso muy bonito Para todos ustedes De esta manera Se despide Somaría Chico Venir Primera clase Agradeciéndoles a todos La invitación Que la sigan pasando muy bien Que disfruten De esta hermosa noche Y esperamos vernos En una próxima oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Y chao Chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Ya llegó Primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar